No sé qué decir de Dios Si hay duda en mi corazón Yo quiero creer en ti mucho más No sé qué decir de Dios Si hay duda en mi corazón Yo quiero creer en ti mucho más Dame la fe para creer Para creer que tú me amas Dame la fe Yo quiero saber Que tú me amas No sé qué decir de Dios Si hay duda en mi corazón Yo quiero creer en ti mucho más Dame la fe para creer Para creer que tú me amas Dame la fe Yo quiero saber Yo quiero saber Que tú me amas Dame la fe Para creer Para creer Que tú me amas Dame la fe Yo quiero saber Que tú me amas Dame la fe 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 Dame la fe